En la pasada sesión del 27 de julio tratamos el tema del pitch perfecto de la mano de Peter Andermatt, que nos explicó a quién nos dirigimos, cuándo, cómo y dónde. Veamos qué nos dijo. Yo creo que parte del secreto de hacer un buen pitch consiste en meterse en la piel del otro, porque el otro se suele hacer unas preguntas que casi siempre son las mismas y debemos de ser a la altura para responder adecuadamente a estas preguntas sin dejarnos ninguna de ellas en el tintero. No hay que contar la historia, se trata de dar una idea aproximada de qué tipo de contenido se trata. Porque uno se tiene que dar por aludido, es decir, que si me traen algo que yo puedo identificar fácilmente y luego a evaluar si es algo que potencialmente yo como productor o como empresa pueda abarcar, perfecto. Aquí lo que se trata es, en definitiva, de ilustrar que realmente se trata de una oportunidad de llegar con esta propuesta narrativa y formal a un público concreto. La visión del mercado fundamentalmente consiste en definir bien el público y definir bien el recorrido por audiencias. Hay que ser consciente cuando una película suya propia no debe de ir al cine, sino que realmente tiene su audiencia en la pequeña pantalla. Nuestro vis-à-vis tiene que evaluar si el momento de este proyecto es adecuado para que entre aportando su valor, tanto a nivel artístico como también y sobre todo a nivel industrial. No queremos que uno venga demasiado pronto porque nos sentimos inseguros, ni tampoco demasiado tarde porque tenemos la sensación de que ya poco podemos aportar. Hay que encontrar el momento justo. Si os ha parecido interesante lo que Peter os ha contado, tenéis la sesión completa disponible en nuestro canal y el blogger que llevo dentro os pide un like. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.